Clasificación B15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. Clasificación B15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o no se aleje de su pantalla. A partir de este momento y durante los próximos minutos le vamos a presentar información que como todos los días seguramente será de su interés y si nos lo permite, de inmediato, damos paso a la misma. Bueno, pues para empezar le platicamos que la Delegación Federal de la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aquí en el Estado de Hidalgo, como lo viene haciendo cotidianamente, no solamente por haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer, sino en el caso de la Sedatu, bueno, pues de manera constante se llevan a efecto actividades en torno a la equidad de género, en torno a promover los derechos de las mujeres. Bueno, pues en esta ocasión continuaron con una ocasión más de llevar a efecto, pues este tipo de actividades a través de un taller, hablando precisamente para erradicar la discriminación contra la mujer. En la Delegación de Sedatu, encabezada por Onésimo Serrano González, se impartió el Taller de Discriminación hacia la Mujer y Nuevas Masculinidades, dirigido a personal de dicha delegación y a los órganos sectorizados INSUS, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, con el objetivo de fortalecer una cultura de equidad y libre de violencia, en cualquiera de sus formas. Lo anterior a través de la Unidad de Género e Inclusión, UGI, coordinado por la socióloga Daniela Hernández, especialista en temas de equidad e inclusión. Mediante una dinámica de retroalimentación, las y los servidores públicos del sector agrario también desarrollaron estrategias con perspectiva de equidad de género, para mejorar la atención que se brinda a los beneficiarios de los diferentes programas, tanto en delegaciones como en los municipios. Onésimo Serrano dijo que el Día Internacional de la Mujer, más allá de ser una celebración, es un momento para hacer un llamado, tanto a mujeres como a hombres, a sumarse a esta lucha, en la que juntos lograremos una sociedad más justa. La Organización de las Naciones Unidas señaló que este día es la oportunidad de transformar el impulso de acción, de empoderar a las mujeres en todos los contextos, destacó. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Vámonos ahora al municipio de Tolcayuca, donde varios trabajadores del campo recibieron sus apoyos, sus beneficios, por contar con el Seguro Agrícola Catastrófico. Derivado del trabajo de gestión y seguimiento que tiene la Dirección del Desarrollo Agropecuario Municipal, con los programas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo, 11 productores de Tolcayuca que sufrieron pérdidas por sequía en el cultivo de cebada durante el 2017, fueron beneficiosos con cheques del Seguro Agrícola Catastrófico. De manera diaria, buscamos nuevas estrategias para incentivar a los productores de Tolcayuca, por lo que este tipo de programas son importantes porque permiten que los productores cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos en sus cultivos, derivados de desastres naturales, manifestó Humberto Mérida de la Cruz, presidente municipal. Es prioritario para el gobierno municipal apoyar a los diferentes sectores sociales, razón por la que constantemente se realizan gestiones para acercar los diversos programas gubernamentales a la población, enfatizó el alcalde. La cifra otorgada por CEDAGRO, en conjunto con la aseguradora PROAGRO, fue de 31.500 pesos para compensar los daños sufridos en 21 hectáreas de cultivos de cebada que fueron dañadas el año pasado, con lo que se logró una cobertura total del 28% de lo solicitado. Para trabajar este programa, se hizo extensa la invitación a los productores del municipio que sufrieron afectaciones en sus cultivos para que reportaran los daños a la Oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal. Posteriormente, en conjunto con técnicos de PROAGRO, se hizo la visita a los predios que se habían reportado como dañados, por consiguiente se dictaminó cuáles predios tenían pérdida total para proceder con el pago del seguro catastrófico. Son importantes estos apoyos porque es imposible controlar el clima. Sabemos que los productores gastan en semillas, agroquímicos y tiempo de estar sembrando y cosechando. Después de este largo trabajo que realizan, que no se les dé el cultivo es una gran pérdida. Es por ello la relevancia de estos programas, indicó Antonio Huerta García, titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal. El año pasado, 12 productores del municipio fueron beneficiados con este mismo programa, tras sufrir la pérdida del cultivo de alrededor de 40 hectáreas, con una cifra de más de 60 mil pesos. Para Informativo Hidalguense, Sumaya Bautista. Y tocó ahora el turno a la región de la montaña hidalguense en el recibir los diversos municipios, recibir los beneficios a los nuevos incorporados al esquema del programa Prospera del Gobierno de la República. Con la incorporación más grande de la historia de México al programa de Inclusión Social Prospera, estamos logrando un éxito más para Hidalgo y sus familias. Así lo confirmó el gobernador Omar Fayad durante la entrega de incorporaciones a las nuevas familias de los municipios de Atotonirco el Grande, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Omitlán de Juárez y Huásca. Ante decenas de beneficiarias, el mandatorio destacó el importante papel de las mujeres al frente de las familias que muchas veces no cuentan con ninguna otra ayuda, por lo que dijo, merecen el apoyo y respaldo del programa Prospera y de los distintos niveles de gobierno. Detalló que en esta región, los últimos cinco años, no se lograron más de 70 de las nuevas incorporaciones, por lo que se congratuló que en 2018 serán 1.104 mujeres adscritas, 502 vocales y 50 jóvenes becarios, logrando un total de 1.656 nuevas familias que se beneficiarán con este importante esquema. El gobierno de su servidor y amigo Omar Fayad trabaja todos los días para atender a la gente más pobre con este tipo de acciones. Eso no fue fácil, fue una gestión de muchos meses ante el gobierno de la República, una petición que fue atendida con mucha sensibilidad y mucha comprensión por la situación que vive Hidalgo, resaltó. El delegado Antonio Lechuga, en representación de Julio Manuel Valera Piedras, director general de Atención y Operación de Prospera, resaltó la importancia de la labor de las vocales de este programa, que sin nada a cambio se convierten en gestoras de cambio. Destacó los beneficios de salud, alimentación y educación, siendo en esta ocasión la primera vez que se otorga el beneficio, inicia tu carrera, para que jóvenes puedan contar con un apoyo económico que les permita continuar sus estudios más allá de la educación media superior. José Luis Baños Cruz, presidente municipal de Atotonirco el Grande, fue el encargado de dar la bienvenida. Reconoció la gestión de los distintos órdenes de gobierno en este logro y se congratuló porque hoy cientos de familias recibieron buenas noticias. Verónica Arreola Suárez, beneficiera de Huasca de Ocampo, dijo a las beneficiarias que están en un programa que vale la pena. Agradeció al gobernador por la gestión de estos beneficios, especialmente en lo que respecta al que garantiza que sus hijos puedan ingresar a la educación superior. Por lo anterior, a nombre de las nuevas adscritas, agradeció las acciones que realiza el gobierno estatal, mismas que mejorarán su calidad de vida. Durante el evento, el mandatorio estatal realizó la toma de protesta a las vocales del Comité de Contraloría Social Prospera. Asimismo, hizo entrega de las incorporaciones, certificados de capacitación, becas C-Prospera, certificados de alfabetización y maletines para la estrategia de desarrollo infantil. Para Informativo Hidalguense, Sumaya Bautista. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa, es muy breve, no se vaya, regresamos. Tenemos mucho más aquí en Informativo Hidalguense. Informativo Hidalguense ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una en la colonia Condesa y otra en Avenida Politécnico, en las que se realizaron 22.000 mastografías durante 2017. Para detectar a tiempo esta enfermedad crónica, una de las que más afecta la vida de las mujeres, el año pasado se efectuaron 1.3 millones de mastografías a derechohabientes de 49 a 69 años, casi 800.000 más que las hechas en 2016. Al encabezar un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, el director general del IMSS, Tufik Miguel, destacó que ante el incremento del empleo y la incorporación de 8 millones de nuevos afiliados al instituto, es una prioridad de su administración continuar con la disciplina financiera, con el superbit superior a los 15.000 millones de pesos obtenido en los últimos dos años, crecer en infraestructura así como acumular reservas financieras. Indicó que para dar continuidad al fortalecimiento financiero y garantizar la viabilidad más allá del año 2020, el Consejo Técnico del Seguro Social aprobó medidas para que en el instituto se ejerza un gasto responsable. Estamos acumulando reservas y mientras se cumple esta fórmula mágica de no gastar más de lo que se ingresa, va a haber IMSS para rato, enfatizó. Tufik Miguel también clausuró el encuentro médico quirúrgico en ginecología-oncología que realizó el programa IMSS Prospera del 2 al 8 de marzo. Especialistas valoraron la salud ginecológica de 1.425 mujeres y realizaron 41 procedimientos quirúrgicos aportadoras de alguna lesión premaligna o maligna del cuello uterino o de mama, a fin de prevenir el desarrollo del cáncer. En complemento a las cirugías, en la unidad deportiva Morelos, se realizaron 2.370 estudios diagnósticos no invasivos como mastografías, colonoscopías y ultrasonidos a mujeres que viven principalmente en las delegaciones Gustavo Amadero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Acompañaron al titular del Seguro Social, la Coordinadora Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, Paula Hernández Solmos, la Directora General de la Institucionalización a la Perspectiva de Género de INMujeres, María de la Paz López Barajas, delegadas del IMSS en los estados de Hidalgo, Tabasco y Nayarit, directoras normativas, titulares de Unidades Médicas de Alta Especialidad y personal de Enfermería. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social Hidalgo informa que en el cambio de estación, las temperaturas aumentan y por lo tanto las enfermedades que esto ocasiona son variadas, como la insolación, la cual si no se detecta de manera correcta y se atiende lleva a serios problemas de salud. La insolación es la exposición de manera prolongada al sol, lo cual es en donde existe un fallo del sistema nervioso al regular la temperatura corporal, es decir, la sudoración y la dilatación de los vasos periféricos. Por lo tanto, la piel se siente caliente y seca, pero no sudorosa, señala la Coordinadora Auxiliar de la Salud Pública del IMSS en la entidad, Elvira Escobar Beristain. Otros síntomas son pérdida del conocimiento y vómitos frecuentes, además de la falta de aire o problemas para respirar. Si esto comienza a presentarse, es indispensable mover a la persona afectada a un área con sombra, suministrar agua, retirar la ropa innecesaria, abanicar aire fresco mientras se moja la piel con agua tibia. Por ningún motivo se debe proporcionar bebidas alcohólicas, ya que esto resulta contraproducente. Lo ideal es acudir a recibir atención médica inmediata a la unidad médica familiar de adscripción, esto para descartar consecuencias graves y ser evaluado de manera correcta, además de que la persona afectada no debe exponerse a los rayos del sol por lo menos dos semanas posteriores al episodio de riesgo. De igual manera, Escobar Beristain recomienda usar ropa suelta, de materiales delgados y de colores claros, protegerse del sol ya sea con gorras o sombreros, aplicación de bloqueadores solares mínimo 30 minutos antes de la exposición, Tomar una cantidad considerable de agua antes de convencer cualquier actividad al aire libre, así como ingerir más durante todo el día. Eliminar bebidas que contienen cafeína como té, café, refrescos de cola o alcohol son también medidas que ayudan a eliminar esta situación. Para Informativo Hidalguense, Sumaya Bautista. Y el Seguro Popular también informa de diversas acciones que se desarrollan con el objetivo de fortalecer el apoyo a las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Seguro Popular de Hidalgo hace un reconocimiento a este sector de la población y destaca que dentro de la cobertura de sus tres carteras de servicios, brinda protección social en salud con estudios, tratamientos y medicamentos. Abraham Rubló, director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo, exhortó a las mujeres a realizarse estudios para detectar y atender enfermedades. Dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, incluye diagnósticos, tratamiento, medicamentos para cubrir padecimientos cardiovasculares, enfermedades metabólicas y lisosomales. Además, diferentes tipos de cáncer relacionados al sistema nervioso central, renales, leucemias, tumores hepáticos y óseos, linfomas, tumores del ojo, sarcomas, tumores germinales y canciromas, tumores malignos de ovario, cáncer cervicuterino y de mama, de colon y recto, tratamiento antirretroviral VIH-Sida, además de trasplantes de córnea, médula ósea y renal. En el caso del Catálogo Universal de Servicios de Salud Causes, se otorga cobertura gratuita con estudios de Papanicolao, colonoscopía, prueba de confirmación de Western Block VIH-1, prueba rápida de reallina sífilis, prueba rápida de VIH, química sanguínea de cinco elementos, densitometría, mastografía bilateral, sangre oculta en las heces y ultrasonido mamario bilateral. De igual forma, tienen derecho a planificación familiar con métodos temporales como anticonceptivos hormonales o con dispositivo intrauterino o método definitivo de planificación familiar con oclusión tubaria o salpingoclasia. El director general del Seguro Popular en Hidalgo añadió que la cobertura incluye atención prenatal en el embarazo, de las cuales el último año se brindaron 80.960 atenciones. Indicó que otro beneficio para las mujeres afiliadas es la detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria causada por la conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos para el control de peso, los cuales actualmente afectan a mujeres, adolescentes y jóvenes. Otras acciones son de carácter preventivo para niñas de 10 a 19 años de edad y de 20 a 59. Asimismo, atenciones por violencia familiar y de género con consultas médicas y psicológicas. Finalmente, la cobertura del Seguro Popular se extiende para detectar y atender enfermedades de transmisión sexual. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Para fomentar la cultura de la denuncia y participación activa del sector empresarial, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y la Policía Federal realizaron una jornada de pláticas y recomendaciones a fin de dar a conocer las principales formas para prevenir actividades ilícitas. La reunión de trabajo encabezada por Mauricio del Mar Saavedra, secretario de Seguridad Pública, y Aide García Acosta, alcaldesa de Coatepec, fue dirigida a gremiados de la Asociación Empresarial del Ramo Textil del Municipio. Tenmar Saavedra resaltó la instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses a los miembros de su gabinete de permanecer atentos a todos los sectores y a la importancia de acercarse a las áreas que están a disposición de la población. Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada del Combate del Secuestro y el Área de Extorsiones de la PGJEH brindaron la conferencia ¿Qué hacer y cómo prevenir la extorsión?, mientras que la División Científica de la Policía Federal participó con el tema Ciberseguridad Financiera y Empresarial. Asimismo, fueron presentadas las tareas que realizan las áreas de la SSPH por medio de los titulares como la Agencia de Seguridad Estatal, Subsecretaría de la Prevención de la Coordinación Institucional, el Centro de Control, Comando y Comunicaciones de Cómputo C4, la Unidad de Registro y Supervisión de Seguridad Privada y la Policía Industrial Bancaria. Como parte de las recomendaciones, los servidores públicos brindaron números 911 de emergencias o 089 de denuncia anónima, el Procuratel 01800 912 1314 y el 01771 71112 98 de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro para reportar y contribuir en el combate de los delitos. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Vamos rápidamente a nuestra siguiente pausa, es muy breve, regresamos con más. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel, que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. Seguramente usted recordará que en esta misma semana se dio a conocer que supuestamente la ciudad de Los Cabos en Baja California se consideraba la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué opinan las autoridades de esta localidad en relación a esta expresión? Luego de que se diera a conocer en México un informe por una ONG en el cual menciona que la ciudad de Los Cabos se convirtió este 2017 en una urbe más violenta del mundo, el ayuntamiento del municipio aseguró que dicho estudio está fuera de contexto. Respecto a la información que circula en algunos medios de comunicación, en donde mencionan al estudio del Ranking 50 de las ciudades más peligrosas del mundo 2017, está completamente fuera de contexto. El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Luis Alberto González Rivera, explicó a través de este documento que los estudios internacionales sobre el Ranking Mundial de las ciudades más violentas del mundo se basan en ciudades que tienen más de 300.000 habitantes. En estos estudios no cuentan las zonas de guerra. Los Cabos es un municipio compuesto por la capital de San José el Cabo, cuatro delegaciones municipales con una población de menos de 300.000 habitantes. Por ejemplo, Caracas, que hoy ocupa el primer lugar en el ranking, se ha determinado su lugar por la entrada de muertos a la morgue de Bellomonte, ya que el gobierno no ha ofrecido cifras fidedignas hasta el momento. Cabe resaltar que la morgue de Bellomonte es una de las cuatro morgues que funcionan en Caracas. San José el Cabo tiene 113.246 habitantes según el Inegi. Cabo San Lucas tiene 155.907 y la zona norte 28.725, con un total de 297.878 habitantes en el municipio de Los Cabos. Agregó que el año con mayor incidencia delictiva en Los Cabos, paradójicamente, fue el año de mayor derrame económica, con un récord de aproximadamente 3 millones de visitantes. De igual forma, el comunicado señala que este municipio sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados. Recordó que en enero del 2018, el Departamento del Estado sacó a Los Cabos de la lista de ciudades más peligrosas, subiéndolo al ranking 2 de las menos peligrosas. En los últimos meses, el municipio de Los Cabos no se han registrado muertes por hechos violentos, gracias a la voluntad del gobierno municipal, que uniendo fuerzas y coordinándose con los mandos estatales y federales, lograron los resultados de paz en Los Cabos, agrega el documento. Resaltó que este destino turístico es de gran relevancia internacional, el cual anualmente presenta una ocupación del más del 80%, y que para el cierre del 2017 recibió un total de 2.5 millones de visitantes de todo el mundo, lo que representa un incremento del 16% en comparación al año 2006. Este año no es la excepción, ya que se estima que una ocupación de más del 80% para la temporada de Semana Santa, Spring Break y Pascuas, así como un incremento del 5% en llegadas nacionales y 4.5% en internacionales. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Y en información internacional, después de los lamentables acontecimientos que se dieron recientemente con un ataque en una de las escuelas de Florida con consecuencias fatales, resulta que ahora ya se aumenta la edad mínima para poder comprar un arma en el estado de Florida. La Cámara Baja de Florida aprobó hoy una ley que busca restringir la compra de armas tras la matanza del pasado 14 de febrero de Parkland, en la que murieron 17 personas y la deja ahora en manos del gobernador Rick Scott para su firma. La iniciativa, que tuvo una votación de 67-50, aumenta la edad para comprar rifles del asalto de los 18 a los 21 años, busca incrementar la seguridad en escuelas y destina 400 millones de dólares para implementar las nuevas disposiciones. La aprobación del proyecto, el primero de control de armas que llega a un gobernador en Florida, en los últimos 22 años, ocurre tres semanas después del tiroteo de Parkland. Tras la aprobación de la medida en ambas cámaras de la mayoría republicana, el gobernador Scott tendrá la última palabra, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre su firma uveto. El republicano, sin embargo, ha anticipado que la consultará con las familias de Parkland. Ambas cámaras aprobaron la medida tras escuchar a los sobrevivientes del tiroteo de la secundaria, Mayory Stainman Douglas, así como a las familias de las víctimas, en lo que ha sido considerado como un desafío a la influyente Asociación Nacional del Rifle. Estudiantes que sobrevivieron a la matanza de la escuela en Parkland y que crearon el movimiento Never Again, reclamaron el pasado 21 de febrero en el Capitolio de Florida, las nuevas leyes para control de armas. El de Parkland fue el tercer tiroteo masivo de Florida desde junio 2016, cuando ocurrió la matanza de 49 personas en el Club Pulse de Orlando, a la que se sumaron cinco muertos del ataque en el aeropuerto en enero del 2017. El proyecto fue aprobado el lunes pasado en el Senado. Crea además un programa encaminado a armar a algunos maestros y personal de aula y establece un periodo de espera de tres días y verificación de antecedentes para la venta de armas. El pasado 27 de febrero, el gobernador Scott anunció una inversión de 500 millones de dólares para incrementar la seguridad en escuelas y discrepó con la idea de armar maestros, propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como respuesta a la matanza de Parkland. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Ya está listo Juan Carlos Santamaría y la información deportiva. Terminamos la semana. Muy buena noche de viernes 9 de marzo de 2018. Es un gusto saludarles. Y les platico que el escuadrón hidalguense de los regionales de Nopala será protagonista mañana sábado de la penúltima charreada clasificatoria del segundo torneo millonario San José, que se lleva a cabo en el lienzo Rancho Santamaría en Lagos de Moreno, Jalisco. Como parte del elenco estelar de la categoría AAA, en esta contienda los hidalguenses se encontrarán en el ruedo Tapatío, este mediodía sabatino, con la Laguna de Durango y Rancho Quevedeño de Nayarit, entidad que, por cierto, ha arrasado en materia charra estos primeros meses del año. Precisamente los representantes nayaritas que han tenido un gran inicio de 2018, Rancho Las Cuatas, serán parte de la charreda del cierre eliminatorio a partir de las 15.30 horas de mañana, junto con tres regalos a de Quintana Roo, excampeones nacionales, y los jaliscienses de San Antonio. Y, por cierto, también los actuales campeones nacionales, tres potrillos de Jalisco, son parte del programa de este torneo que se celebra allá en Lagos de Moreno. Por otra parte, el clásico hidalguense del torneo clausura 2018 de la Liga MX presenta a sus protagonistas en apuros, con unos puzos del Pachuca, que buscan regresar a la zona de calificación, y la máquina cementera de la Cruz Azul, que incluso ya bajó otro puesto más en la tabla de cocientes. Luego de caer en casa de los rojos del Toluca, los tustos bajaron al décimo escalón con 14 unidades, así es que tienen la posibilidad de volver a meterse a la lista preliminar de invitados a la fiesta. Para ello, por supuesto, requieren el triunfo este sábado a las 17 horas en el Estadio Azul. Los apuros de los cementeros son aún más graves, pues con el cambio de Timón, con 20 años cumplidos de no levantar un título del máximo circuito, volvieron a ofrecer a sus seguidores, volvieron a prometer que esta vez tendría nuevamente al equipo grande que ha sido, y del que muchos hoy solo tienen recuerdos. En lugar de esa grandeza prometida, lo que tienen ahora los seguidores del Cruz Azul, el equipo por supuesto, es el lugar 15 en la clasificación general, con solo 8 puntos, y el 14 en la tabla de cocientes, superado recientemente por la franja del Puebla, y solo por encima de lobos, gallos, rojinegros y tiburones. En su casa, la máquina no ha podido ganar de cinco partidos disputados en el Estadio Azul, solo han empatado tres, y en dos han caído ante Necaxa y Querétaro, con solamente un gol anotado en la igualada frente al Puebla, a cambio de cuatro recibidos. Mientras tanto, los Tuzos, en patio ajeno, solo le han ganado al Veracruz, tienen cinco puntos como visitantes, y justo en la fecha anterior volvieron a caer en la cancha del Toluca, lo que puso su diferencia de goles en menos uno, cuando salen de su terruño. Y el resto de la jornada que se inicia esta misma noche, justamente con dos de los equipos que están en los últimos lugares de la tabla de cociente, los Tiburones Rojos del Veracruz, el último de esta clasificación, penosa clasificación, por no perder la categoría, visitan a Monarcas Morelia, y a las nueve de la noche, los Rojinegros del Atlas, reciben a la Franja del Puebla, mañana ya les decía, a las cinco, Cruz Azul contra Pachuca, y a la misma hora, otros dos partidos, los Lobos, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara, otro de los grandes, que anda muy pequeño, en este torneo clausura 2018, los Gallos Blancos del Querétaro, reciben a los Rayos del Necaxa, y a las siete de la noche, los actuales campeones tigres, de la Autónoma de Nuevo León, reciben a los Cholos de Tijuana, para cerrar las acciones sabatinas, las Águilas del América, que buscan regresar al liderato general, serán anfitriones, en el Estadio Azteca, del equipo de los Esmeraldas de León, y el domingo, a mediodía, Pumas de la Universidad Nacional, contra los Rojos del Toluca, y para cerrar, los actuales líderes de la tabla, Santos Laguna, a las seis de la tarde, recibe al equipo de Rayados del Monterrey. Norberto, amable teleauditor de Canal 6, de TV Cable y de Alguiense, que siga teniendo una excelente noche, todavía un mejor fin de semana, los invito a que nos escuchemos, el próximo lunes, hasta entonces, muchas gracias. Gracias Juan Carlos, excelente fin de semana para ti, para quienes practican algún deporte, para los aficionados, hay que recordar que el fin de semana, como siempre nos lo das a conocer, se incrementa la actividad deportiva. Rápidamente, antes de irnos, vamos a verificar las condiciones climáticas, para este fin de semana, la zona metropolitana de la capital hidalguense, Pachuca, Mineral de la Reforma, y Pasoyucan, y municipios circunvecinos, lo observa usted en este momento, en su pantalla, el pronóstico para este sábado 10 de marzo, nos indica una máxima de 24 grados Celsius, una mínima de 9, 31% el factor de humedad, la presencia de vientos, de hasta 21 kilómetros por hora, y 0% de probabilidad, de precipitación pluvial, es el pronóstico para el sábado 10 de marzo, vamos ahora, con el pronóstico para el domingo 11 de marzo, que nos indica como máxima, 25 grados Celsius, una mínima de 9, 35% el factor de humedad, y la presencia de vientos, de hasta 26 kilómetros por hora, 0% de probabilidad, de precipitación pluvial, así es que, este fin de semana, sábado y domingo, tendremos días muy agradables, con la presencia del sol, a todo lo que era, y esperemos, que sean condiciones propicias, para que usted disfrute el fin de semana, en compañía de la familia, y hasta aquí, hasta aquí, informativo hidalguense, nos despedimos, su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo, le agradecemos, por habernos acompañado, a lo largo, de esta semana laboral, que hoy concluye, le deseamos, que tenga un excelente fin de semana, en compañía de la familia, disfrútelo, y le recordamos, el próximo lunes, a la misma hora, y por la misma señal, tenemos una cita, hasta entonces, pase la vida. ¡Suscríbete al canal!